Entonces, lo primero que quería comentar antes de seguir con lo que quedó pendiente del viernes es sobre la tarea de la unidad que ya está en el repositorio. Quería que la revisáramos ahora juntos por si tuvieran alguna duda del enunciado que podamos resolver al tiro. Entonces, el tema de la tarea es una red neuronal para clasificar piezas de arte como la que están viendo acá. Entonces, el objetivo es entrenar y evaluar una red neuronal profunda para clasificar automáticamente el estilo de una pintura. Entonces, ustedes van a tener un conjunto de imágenes como esta. En particular, mil imágenes que tienen diez estilos distintos. Y la idea es entrenar una red neuronal que los clasifique. Todas estas son imágenes que yo descargué desde la wikiart.org, una enciclopedia de arte visual. Entonces, yo preparé un conjunto de datos que ya está separado en entrenamiento y test. Y que ustedes deberían poder descargar desde este link a Google Drive. Son como 500 megas más o menos. Entonces, como dije, la base de datos ya está separada en entrenamiento y test. Viene una carpeta con las imágenes y dos archivos de texto plano que tienen el nombre del archivo, el nombre del archivo, un espacio y la etiqueta. Entonces, la primera recomendación es que ustedes preprocesen estos archivos, separen los datos, las imágenes, para que sean compatibles con los datasets de PyTorch. En particular, el image folder. Las etiquetas que van de cero a nueve tienen este significado. O sea, cada uno de estos dígitos está asociado a uno de estos estilos, es uno de estos estilos clásicos. Y, bueno, aquí en el nueve se me fue traducir el nombre, no sé por qué, simbolismo. Ya, entonces, las instrucciones generales. Primero que se va a trabajar en grupos de dos. Y ojalá me puedan informar el grupo a la brevedad. Quiero que tengan su tarea en un repositorio privado de GitHub y que me inviten como colaborador. Entonces, ustedes trabajan en su tarea, van haciendo commits. Así, y esto sirve de dos, tiene dos puntos fuertes, dos puntos importantes. El primero es que si tienen alguna duda, entonces para mí es súper fácil ir al repositorio y ver el código directamente. Y segundo, que yo me hago una idea también del proceso, no solamente del resultado. Bueno, importante eso sí, como los datos son pesados, son 500 megas, no los van a poder subir. Pero de todas maneras yo les puse aquí que no suban los datos al repositorio. ¿Ya? Solamente el código fuente. Y bueno, y el reporte de sus resultados, que podría ser un reporte dentro de un mismo cuadernillo, o en un PDF, en realidad, lo que ustedes quieran. Y la fecha, la fecha de la tarea la dejé como el lunes 11 de enero. O sea, tres semanas a partir de hoy. Yo tengo plazo hasta el 17 de enero para tener las notas, así que 11 de enero todavía estamos bien. Y yo voy a evaluar en base al último commit que haya el lunes 11. Entonces, martes 12 estaría evaluando en base a este último commit. Bueno, eso principalmente, por supuesto, las reglas de la ética, el código de ética de la ASM, que también lo dejo aquí. Entonces, las instrucciones más específicas de la tarea, más bien el cómo, quiero que desarrollen esto. O sea, si se fijan, tenemos un problema con mil imágenes y diez clases. Mil imágenes es un número relativamente pequeño para lo que sería entrenar una red neuronal profunda. Entonces, yo les pido que hagan lo siguiente. Primero, tienen que revisar TorchVision.Models, este es un módulo de PyTorch. Y seleccionar un modelo de los que están ahí. Entonces, bueno, aquí está el link. TorchVision.Models. Están todos estos modelos de clasificación. Los modelos están separados como para clasificar, segmentar, detectar y también para video. Entonces, yo les pido que se concentren en los modelos de clasificación y que escojan uno. A ese que escogen lo describen en detalle. Ahí pueden ver, pueden buscar la publicación asociada. De hecho, cada uno de estos links, cada uno de estos nombres, uno aprieta y se va a la publicación. A la publicación de esa red neuronal. Yo quiero que ocupen este modelo como, entonces, como un extractor de características. Todos estos modelos, todos estos modelos de TorchVision.Models, tienen un argumento que se llama pre-trained. Ya que si yo creo una instancia de este modelo con pre-trained igual true, entonces me va a devolver un modelo que ya está entrenado. Y que está entrenado en ImageNet. ImageNet es una base de datos de imágenes, podríamos decir imágenes cotidianas. Que es bastante extensa. Estamos hablando de millones de imágenes, cientos de clases. Entonces, con pre-trained igual true, obtienen este modelo que está pre-entrenado. Y yo lo que quiero es que usen este modelo pre-entrenado para extraer características. Y ustedes entonces solamente diseñan el nuevo clasificador. Entonces, yo les pido que ocupen, eso es lo que se llama un esquema de tipo transfer learning. De transferencia de aprendizaje. Que es tal vez el uso más práctico y más común hoy en día de las redes neuronales profundas. El tópico de transfer learning lo van a ver en las lecciones asíncronas de esta semana. Que son las últimas. Ya que esta semana viene entonces la última tanda de videos asíncronos. Si es que no los han visto todavía. Sobre tópicos avanzados de deep learning. La diferencia entre modelos de clasificación. O sea, de visión computacional y de tópicos avanzados. En la parte de visión computacional van a ver la diferencia entre clasificación, detección y segmentación. Y por otro lado van a ver algunas técnicas avanzadas. Como por ejemplo dropout para reducir el sobreajuste. Y finalmente transfer learning. Y nosotros el lunes, el lunes 28, o sea exactamente en una semana más, vamos a revisar los cuadernillos de transfer learning que yo tengo preparado después de este de red convolucional. Estamos en el cuadernillo número 4 que es el que vamos a terminar de ver ahora. Y hay dos cuadernillos que quedan que son asociados a tópicos de estas últimas lecciones que son aumentación de datos y la utilización de modelos pre-entrenados con transfer learning. Entonces ahí van a tener ejemplos de códigos de cómo se ocupa un modelo, cómo se entrena, cómo se congela. Ya que hay algunos términos que tal vez todavía no van a entender. Como por ejemplo a qué se refiere con congelar capas. Eso sugiero que revisen los videos y ahí me preguntan. Ya entonces, utilizando un esquema transfer learning, lo que habría que hacer es, a este clasificador que clasifica imágenes de ImageNet, ya que tiene muchas capas convolucionales, muchos bloques convolucionales y finalmente un clasificador, ustedes como que le cortan la cabeza y ponen un nuevo clasificador y es eso lo que entrena, con todo lo demás fijo. Ya eso es como aprovechar lo que se aprendió en ImageNet. Bueno, algunas indicaciones también sobre más en detalle cómo quiero que hagan esto. Como dije, los datos vienen separados en entrenamiento y test. Entonces yo quiero que el conjunto de test no lo toquen, lo usen para evaluar, para hacer su evaluación final. Pero el conjunto de entrenamiento van a tener que separarlo en, van a tener que volver a separarlo en entrenamiento y validación. Uno para ajustar los parámetros y otro para calibrar sus arquitecturas. Todos los hiperparámetros. Me refiero a tasa de aprendizaje, arquitectura del modelo, también para hacer early stopping, por ejemplo, para prevenir el sobreajuste. Luego, el conjunto de test lo ocupan simplemente para evaluar la capacidad de generalización del mejor modelo. O sea, el mejor modelo de validación, lo valoran en el conjunto de test y esos son los resultados que presentan. Los resultados finales, me refiero. Y les dejo también algunas indicaciones de cómo quiero que lo evalúen. Bueno, curvas de aprendizaje, matrices de confusión, accuracy, F1 score. Acuracy, F1 score, métricas clásicas de clasificación, la matriz de confusión igual, y las curvas de aprendizaje, las que hemos visto antes y que hemos usado para diagnosticar. Y les pido también que documenten, porque esto es obviamente un proceso iterativo. Ustedes van a proponer un clasificador, van a entrenarlo, tal vez van a hacerle modificaciones, van a entrenarlo de nuevo, van a ver si empeora o mejora. Entonces yo quiero que documenten ese proceso iterativo. Entonces documentar este proceso iterativo de construcción del modelo, justificar sus decisiones, van a tener que tomar decisiones como por ejemplo, qué función de costo, qué optimizador, qué arquitectura, qué tipo de regularización voy a usar. Algunas van a tener justificaciones más obvias y más, digamos, simples, y otras van a requerir, digamos, más de su cosecha, por decirlo así. Y por último, cuando ya tengan su modelo, se pide que analicen los resultados. Me refiero a, además de entregar, por supuesto, el F1 score y el accuracy, revisar por qué el modelo se equivoca, ya, inspeccionar los errores, inspeccionar dónde se equivoca. Por ejemplo, ¿hay alguna clase que es más difícil que otra? Eso sería súper interesante que lo comenten. Eso. Eso sería la parte más específica de la tarea. No sé si tienen alguna duda de momento. Cualquier consulta yo voy a estar atento en Slack. También voy a estar atento al correo. Por ejemplo, el uso de Image Folder también es algo que está explicado en los cuadernillos que vienen, en el 5 y 6. Entonces, el uso de Image Folder y un ejemplo práctico de Transfer Learning están los cuadernillos que vienen, que los vamos a revisar el lunes, pero, por supuesto, ustedes los pueden revisar antes. Y la parte más teórica de lo que es Transfer Learning, eso viene en los videos asíncronos que estaban para esta semana. Bueno, si no hay dudas, pasemos a la actividad nomás que nos había quedado pendiente. Entonces, estábamos viendo este cuadernillo de redes convolucionales. Habíamos revisado las capas de una red convolucional, principalmente convolución 2D y Max Pulling 2D. Estábamos empezando a ver Torch Vision también, que en este caso estábamos usando el submódulo Datasets para descargar MNIST a base de datos de dígitos manuscritos. Entonces, teníamos nuestro Dataset, teníamos nuestros Dataloaders también listos, y nos quedamos en la implementación de la clásica red LENET5. Tal vez la primera red convolucional, cuando todavía el término de redes profundas ni siquiera existía. Entonces, la clase pasada hicimos una implementación, ahora yo hice otra, aprovechando de mostrarles un poco una nueva forma de construir redes neuronales compactores. que nosotros habíamos visto, hemos visto ya como la forma, la forma tal vez más clásica, que es instanciar cada capa. Después estaba la forma más programática, que era usar module list. Y esta es similar a module list, pero tal vez un poco más abstracta aún. que es el uso de este objeto que se llama sequential. Entonces, sequential lo que hace es que recibe, como su nombre lo dice, una secuencia de capas, que se fijan aquí es convolución 2D, activación, relu, max pooling, otra convolución, relu, max pooling, y toda esta secuencia yo la llamo self.features. Entonces, luego en el forward, yo simplemente escribo z igual a self.features. Y esta entonces es la primera parte de la red, me refiero a hasta acá. A todas las primeras dos capas de convolución y pooling. Ya que eso es típicamente la parte que está asociada a la extracción de características, porque aquí están los filtros. Más adelante lo que están son solamente las capas pooling connected. Entonces, esta parte la llaman features. Aquí está en el forward, muy sencillo. Luego venía, recordemos, la parte clasificadora, y aquí voy a hacer un cambio. Porque esta es una manera de hacerlo, el view, vimos que con view o con reshape, lo que teníamos que hacer era aplastar la salida de estas convoluciones para hacer un vector largo que pudiera entrar aquí, que pudiera entrar a la primera capa. De hecho, la salida que era 16 filtros de 5 por 5, teníamos que convertirlo en un vector de 16 por 5 por 5. O sea, eso es de largo 400 entonces. Y eso lo podemos hacer con view o con reshape. Pero la verdad es que lo más recomendable no es hacerlo como yo lo tengo ahí, sino de esta forma. Entonces yo dejo fijo. Esta parte es fija. Siempre voy a tener 16 por 5 por 5 en la entrada. Y esta parte, la primera parte, que es el tamaño de batch. Entonces yo definí aquí un tamaño de batch de 32. Entonces yo podría escribir, por ejemplo, 32. Pero después, si yo cambio el tamaño de batch, si yo cambio eso, voy a tener que estar cambiando mi arquitectura. Y la verdad, eso no es muy recomendable porque el tamaño de batch también es un parámetro, también es un hiperparámetro que a mí me gusta calibrar. O más que el que a mí me gusta calibrar, que es un parámetro que es buena idea calibrar. Porque tiene influencia en el entrenamiento. Entonces, es mucho mejor dejarlo así definido como un menos uno. Y eso le va a decir a Pythorch que todo lo que no sea estos 16 por 5 por 5 se va a quedar acá. Entonces, este tensor que viene y que es de tamaño de mini batch por 16 por 5 por 5, tamaño de mini batch, sea lo que sea, siempre va a quedar en la primera dimensión. Entonces, una vez que yo lo aplasté, lo paso por el clasificador que es otro sequential que tiene una capa linear, relu, linear, relu, linear. Ya. Con 10 neuronas de salida. Entonces, MNIST tiene 10 clases, por eso 10 neuronas de salida. Y todo lo demás son los parámetros clásicos de la arquitectura que son los que están aquí en la figura y explicados en el texto. Entonces, yo corro esto y tengo mi modelo LENET 5. La única diferencia es que yo le agregué padding 2 aquí para convertir las imágenes de MNIST que son de 28 por 28. Las imágenes, voy a tomar una imagen cualquiera y hacerle punto shape para mostrar que son de un canal 28 por 28 pixeles. Mientras que esta red espera imágenes de 32 por 32. Entonces, le hago padding de 2 con 0 y ahí queda del tamaño que esta red espera que sean estas cosas. Ya. Entonces, este es el resultado de imprimir el modelo. Yo imprimo el modelo y automáticamente tiene una representación en string que me dice que tengo dos sequential, unos features y otros classifiers con estas capas y classifiers con estas capas. Todo lo que está definido en el modelo. Entonces, aquí hay una tercera forma de implementar redes neuronales. Y las redes, por ejemplo, las redes que están implementadas en touchvision.models, las que van a usar para la tarea, tienen varios de estos sequential. Entonces, uno de esos sequential va a ser el del clasificador. Y ustedes van a poder reemplazar este. O sea, la idea es que reemplacen este nomás. Y mantengan todo lo demás intacto. Bueno, por supuesto, para eso tienen que revisar tanto el paper de la arquitectura y además el código fuente. Eso es parte de la tarea. Ya. Hasta ahora, los ejemplos que habíamos hecho eran de clasificación binaria. Teníamos ejemplos de dos tipos. y el objetivo era partir el espacio en dos de alguna forma. Y aquí, en cambio, tenemos diez clases. Entonces, cuando uno hace clasificación multiclase, esto ya lo deben haber visto, había, me acuerdo, unas láminas dedicadas a eso, en la parte asíncrona. Cuando uno tiene clasificación multiclase, entonces, la salida que uno ocupa en el modelo ya no es la sigmoide, que eso solamente se para entre cero y uno, sino que ocupa una softmax. Entonces, la salida softmax, recordemos lo que hace, espera, si el problema tiene m clases o m categorías, entonces, el modelo debe tener m neuronas al final y la capa softmax lo que hace es que las normaliza todas estas salidas para que todas queden entre cero y uno y además sumen uno. O sea, que tenga una interpretación de probabilidad. Yo no quisiera decirlo. Luego, eso sería, eso tendría entonces diez probabilidades y si yo quiero obtener la probabilidad más alta, simplemente puedo usar el argumento máximo para encontrar cuál es la clase que tiene la probabilidad más alta. Si es que solamente me interesa cuál es la máxima. Pero en muchos casos también me interesa ver la probabilidad. porque es muy distinto a tener por ejemplo diez clases que la salida de la clase uno sea uno y que todas las demás sea cero es muy distinto a que todas sean cero uno. Ya, entonces softmax es la salida que uno debería usar para clasificación multiclase pero si se fijan aquí yo a propósito no puse nada no puse función de activación al final. ya quedó la salida en una salida no activada lineal y la razón de eso es que la función de costo que hay para clasificación multiclase que es la entropía cruzada espera una salida que sea así que no esté activada. esta función de costo lo que hace es aplicar la función de activación internamente. ¿Por qué lo hacen así? Es simplemente por una consideración numérica ya por tener porque de esa forma es más estable si uno si uno calcula o sea aplica la softmax y después calcula la entropía cruzada la entropía cruzada es un poco ineficiente porque hay unos términos de la softmax que si uno los desarrolla en la entropía cruzada binaria se anulan y hay unos términos de hecho que conviene simplificarlos entonces por eso esta función de costo te pide que tú no uses la activación sino que tengas una red neuronal con salida lineal y bueno eso simplifica un poco la arquitectura no tengo que ponerle una 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 función de activación al final solamente tengo tengo que acordarme que cuando yo quiera evaluar el modelo el modelo no me va a escupir probabilidades sino que me va a dar 10 números reales y que yo tendría que activarlos manualmente con una capa softmax que es lo que vamos a ver un poquito más adelante ya entonces habiendo dicho eso con respecto al criterio que vamos a ocupar queda gradiente descendente bueno gradiente descendente a esta altura ya deben haber visto los videos creo que no era el de la semana sino la semana pasada donde yo explicaba los distintos gradientes descendentes que hay hoy en día en particular los gradientes descendentes con paso adaptativo que son los que los que hoy en día reinan porque bueno la tasa de aprendizaje es un parámetro extremadamente sensible es muy importante calibrarlo bien y no es fácil de calibrar entonces la mayoría la mayoría de los casos bueno en el sentido no es fácil de calibrar en el sentido de que yo podría escoger un valor de gradiente descendente pero ese valor podría no necesariamente ser bueno ya además que que de preferencia uno tiene que ir achicando ese valor para facilitar la convergencia entonces lo típico que se hace es alguna especie de 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 heurística donde cada cierto número de épocas la tasa de aprendizaje disminuye en un porcentaje pero todo eso requiere harto diseño y harta prueba entonces es un poquito engorroso por otro lado están estos estimadores de gradiente descendente que adaptan su paso a cada a cada paso a cada iteración donde uno solamente define una tasa de aprendizaje inicial y luego el algoritmo en sí en base a los históricos de gradientes esa es como la clave en base a los históricos de gradientes adapta su paso y y cuál es la justificación de eso en particular en el caso de Adam y el caso de Ada Grad y Ada Delta que todos se parecen un poco en inspiración el objetivo es que darle a cada parámetro una velocidad distinta entonces parámetros que han explorado poco es decir que se han actualizado poco entonces tienen pasos pueden dar pasos más largos mientras los que se han actualizado más dan pasos más cortos entonces eso si recuerdan de la unidad de Jorge Maturana es un poco parecido al dilema de la exploración y la explotación cuando yo me he movido poco necesito explorar pero cuando yo ya me he movido harto es probable que ya esté en una buena en una buena situación entonces ahí mejor voy a explotar eso es lo que hacen estos estos gradientes descendentes con paso adaptativo y Adam es tal vez el más popular hoy en día porque además de la historia del gradiente tiene también términos de momentum y aquí está cómo se inicializa en más detalle o sea me entrega los parámetros que quiere actualizar con este optimizador pueden ser todos los parámetros de la red o solo algunos la tasa de aprendizaje inicial que como dije no es tan sensible porque finalmente esta es la tasa que se va a ir modificando los factores de olvido de los gradientes que muy típicamente se mantienen en sus valores por defecto lo mismo que este término este pequeño término que es para evitar divisiones por cero y opcionalmente si uno quisiera hacer regularización ya si quisiera aplicar regularización a los pesos uno puede hacerlo con este argumento entonces si está en cero no hay regularización pero si hay si esto fuera uno entonces se agrega a la función de costo uno por la norma cuadrada de los pesos y Adam en general es como un súper buen es como un súper buen optimizador para partir digamos entonces yo tengo mi modelo y uso Adam y ahí calibro mi modelo y encuentro la mejor arquitectura y luego cuando ya tengo la mejor arquitectura con Adam entonces yo podría volver a tal vez a gradiente descendente clásico y crear yo una regla de actualización de learning rate que sea mejor que Adam de hecho eso es lo que muchas veces o sea eso es lo que se está diciendo hoy en día aquí dejé algunos papers papers que indican que Adam demora menos en converger pero que el gradiente descendente estocástico clásico y antiguo suele converger a un óptimo que es mejor entonces en el corto plazo Adam es superior en el sentido de que va a converger más rápido por todas estas propiedades de los gradientes pero tiende a sesgarse a un óptimo que no es el mejor entonces en el largo plazo el gradiente descendente le gana entonces por eso yo lo que sugiero en general como para el uso práctico que les den a las redes neuronales de aquí en adelante que como es demasiado difícil calibrar todo al mismo tiempo la sugerencia es usar a Adam para calibrar su modelo luego que su modelo ya está su arquitectura ya está definida que han calibrado más o menos todo entonces pueden cambiar de optimizador y ahí ustedes empiezan a tunear con la tasa de aprendizaje del gradiente descendente estocástico y ahí bueno tal vez haya un poco de proceso iterativo entre ya termino de calibrar la tasa de aprendizaje y vuelvo a calibrar un poco mi modelo pero así mucho más fácil que calibrar todo a la vez además que en el inicio como dije como Adam anda más rápido converge más rápido el inicio es la parte donde más entrenamientos uno tiene que hacer entonces conviene conviene acelerar un poco esa convergencia ya y nosotros aquí vamos a usar Adam para eso lo estaba presentando vamos a usar entropía cruzada y Adam lo que viene ahora entonces voy a usar Ignite también voy a cambiar esto para usar GPU creo que todo esto debería funcionar si cambio eso voy a entrenar por 100 épocas usando Adam y de criterio la entropía cruzada y tengo en este caso funciones funciones customizadas de para entrenar y evaluar con Ignite pero que en general estas hacen exactamente lo mismo que lo que hace el Create Supervised Engine que mostré la clase pasada es solamente para que ustedes vean nuevamente qué es lo que hay dentro de esas funciones o cómo crear un Engine ya por ejemplo yo quisiera hacer si yo quisiera hacer un Engine que retorne por ejemplo no necesariamente las predicciones sino otra cosa entonces yo podría agregarlo aquí por ejemplo podría como está ahí comentado retornar la loss también si yo quisiera y voy a usar dos criterios el Accuracy y el mismo Cross Entropy eso es lo que voy a medir entonces aquí están los Engines creados a partir de estas funciones las métricas que les voy a tachar y con eso lo último que queda es hacer el entrenamiento y para eso para eso nuevamente voy a usar TensorBoard entonces bueno trainer.run le tengo que dar el loader de train y el número de épocas que en este caso es 100 y a trainer le pongo le pongo esta función estoy decorando esta función con este evento el evento de que se complete una época de train entonces cada vez que se complete una época el trainer complete una época va a evaluar el conjunto de train lo va a guardar lo va a escribir la loss y el Accuracy en TensorBoard va a evaluar el conjunto de validación va a guardar la loss y la Accuracy en TensorBoard bueno y eso y además de eso voy a ir guardando el mejor modelo al evaluador le voy a agregar ese handler ese manejador cada vez que complete el evaluador cada vez que complete si el modelo es el mejor hasta ahora entonces lo va a ir guardando ya entonces voy a correr esto y voy a ir a TensorBoard y ahí apareció el nuevo RAM estos son los RAM del viernes pasado yo no he apagado mi computador así que siguen ahí y ahí partió entonces esto si yo lo dejo ahí automáticamente se debería ir actualizando también tiene este botoncito de aquí arriba si quiero si quiero que se apure entonces ahí ya va en la época 4 entonces se ve cómo la loss va bajando y la accuracy va convergiendo de hecho la accuracy bueno aquí en realidad estamos viendo la accuracy y la loss luego de de haber entrenado una época si miramos el código o sea lo primero que va a pasar es que se va a entrenar una época y luego vamos a ver el resultado y ya con entrenar una época el modelo alcanza una accuracy de casi 97% 97% exacto en validación solo cuando entrenar una época y ahora ya vamos como en el 98 89 o sea casi 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 99% de accuracy ahí se ve un poco mejor cómo va evolucionando la accuracy y cómo va evolucionando la loss la loss de entrenamiento recordemos la loss de entrenamiento típicamente si el modelo tiene suficiente complejidad la loss de entrenamiento va a bajar continuamente y posiblemente llegar a cero ese detalle de la loss de entrenamiento la loss de validación no necesariamente la loss de validación va a bajar y en cierto punto va a empezar a subir que es el punto del sobreajuste de hecho aquí podemos ver que ya está de hecho ya está pasando sobreajuste llegamos más o menos teníamos como de hecho la loss de validación no alcanzó a llegar a punto 99 no alcanzó a llegar a punto de 99 después empezó a subir bueno aquí igual esto me está mostrando una versión media suavizada la versión real es esta de aquí así es como se ve la loss y la accuracy sin suavizar nada train ya se va de picada para abajo y validación ya no tiene una clara disminución entonces de hecho el que ha tenido menor loss que este de por acá la época 8 ese es el que va a escoger como mejor modelo porque en este caso yo puse que minimice la loss de validación podría haber puesto también que maximice la accuracy y ahí me hubiera entregado este de acá el del punto 19 ya vamos a detener el entrenamiento donde no para qué esperar 100 para el ejemplo que sigue entonces ahora digamos que se completó el entrenamiento y yo quiero evaluar en el conjunto de test esto es un poco como lo que yo quiero que ustedes hagan en la tarea entonces yo tengo mi mejor modelo que en este caso se llama este el que tuvo menor loss de validación entonces por supuesto si yo usara model directamente model sería no el mejor modelo sino el último modelo en donde se quedó en donde terminó el entrenamiento y yo en realidad no quiero eso yo quiero el mejor modelo de validación entonces dado que mi checkpointing iba guardando los parámetros del mejor modelo yo reinstancio el modelo esto crea un modelo equivalente pero con todos los pesos aleatorios y luego le cargo sus pesos con esta función load state dictionary y ahí este diccionario es lo que yo estoy guardando aquí entonces bueno si nos dice entonces esto significa que estamos bien todas las llaves del diccionario calzan con el modelo si yo hubiera hecho algún cambio en el modelo hubiera sacado una capa por ejemplo entonces este diccionario no hubiera calzado no estoy muy seguro qué es lo que pasa ahí si es que sigue calzando o sea calza todas las todas las capas que puede o simplemente arroja un error y lo que vamos a hacer ahora entonces es evaluar en el conjunto de test y usar algunas de las métricas de scikit-learn para hacer reportes que como dije esto es lo que a mí me gustaría que hicieran en la tarea entonces se puede crear el test loader con el conjunto de test de MNIST con un tamaño de batch de 512 que crear el tamaño de batch de validación y test como dije en la clase pasada puede ser tan grande como sea necesario los targets de test en este caso están guardados en el mismo dataset tiene los tiene guardados como una variable targets entonces si yo hago MNIST test data target punto numpy los convierto en una matriz de numpy las funciones de scikit-learn no funcionan con tensores así que tengo que transformarlas a numpy y para ir guardando las predicciones yo simplemente itero en el conjunto de test evalúo el modelo y esto me va a dar recordemos no me va a dar las probabilidades sino que me va a dar la salida sin activar ya porque mi modelo no termina en una cross entropy pero si yo solamente si yo lo que quiero es solamente el modelo con la probabilidad más alta entonces el detalle es que yo me puedo saltar la softmax completamente si yo quiero las probabilidades entonces yo tendría que hacer algo como esto torch nn softmax dim igual 1 y eso me devolvería las probabilidades pero en este caso no es necesario porque yo solamente quiero la predicción quiero cuál es la etiqueta que el modelo piensa que es la más probable y para eso yo necesito el argumento máximo y el argumento máximo de la salida no activada es igual que el de la salida softmax es el mismo el valor del máximo obviamente es distinto pero el argumento máximo va a ser el mismo entonces yo puedo hacer logics.argmax después detach para sacarlo del grafo y después namper para convertirlo en namper y ahí finalmente lo pego lo agrego a esta lista que estoy concatenando y lo convierto en un arreglo de namper aquí al final entonces tengo mi arreglo de namper con las etiquetas reales y con las predicciones y con eso ya tengo todo lo necesario para empezar a hacer mi análisis que en este caso consiste de una matriz de confusión y un classification report entonces aquí está la matriz de confusión que podemos ver está bien cargada la diagonal hay algunos ejemplos mal clasificados entonces por ejemplo aquí tengo el 0 1 2 3 4 el 4 tiene hartas confusiones con el 9 que es más o menos lo esperable porque o sea esperable en el sentido de que se parecen el 4 con el 9 y el 8 tiene hartas confusiones con el 3 ahora hartas en un sentido más o menos relativo porque el 16 no es tanto en comparación a las clasificaciones correctas pero estamos mirando en un principio si tiene sentido los errores del modelo entonces un primer paso es por ejemplo mirar la matriz de confusión entonces tenemos aquí la clase 8 que tiene hartos errores con la clase 3 también tiene cierto sentido porque el el 8 o sea el 3 es como es como es parecido a un 8 es como es una parte del 8 entonces se entiende tal vez que la red podría confundirse de hecho si uno continúa un poco los trazos del 3 casi se podría confundir con un 8 ¿pero se referiría al 2 y al 7? si este es el 2 y este debería ser el 7 nada que ver yo lo que dije antes era que 0 1 2 3 4 el 4 con el 9 ya eso estaba bien pero 5 6 7 este es el 7 con el 2 el 8 con el de hecho el 8 con el 3 no tiene mucha confusión pero el 7 con el el 7 con el 2 si tiene si tiene más confusión bueno yo hubiera esperado que el 7 se confunda más con el 1 la verdad podríamos tal vez pensar que no sé en el 7 se parece al 2 en el sentido de que le falta como un trazo para hacer el 2 uno más pero no sé si será eso bueno un consejo tal vez mejor que imprimir la matriz de confusión como la estoy imprimiendo yo hay también en scikit-learn probablemente Matías les mostró esto para no tener que para no tener que estar adivinando cuál objeto es cuál clase es hay una función que se llama plot confusion matrix que devuelve un resultado como más más amigable como el que está acá entonces ahí ahí inmediatamente sé cuál es la etiqueta verdadera cuál es la predicha cuáles son las clases etcétera entonces esa es la matriz de confusión este es el classification report que me dice en este caso el precision y el recall y el F1 score de cada uno de los objetos de las clases de mi de de la base de datos de test pero que en general todos están súper altos del orden del 99 creo que le puedo poner más dígitos a esto digits digits 3 todos son del orden del 99 tal vez la más baja relativamente baja se ve que eso es la 7 y la 9 la 7 y la 9 pero todas las demás se ven todas se ven en general bastante bien bueno después también entrega el accuracy total considerando todas las clases y distintas formas de promediar el score F1 y entonces estas son como análisis más macro ya tengo el análisis de cada clase aquí podría yo decir entonces básicamente qué clase es más difícil con la matriz de confusión puedo ver justamente eso qué clases se confunden con otras clases y después si yo quisiera seguir un poco más en profundo yo podría hacer un análisis de los errores para ver si tienen sentido ya esto es siempre súper importante ¿por qué? por dos razones el primero es que los datasets usualmente bueno siempre en realidad fueron etiquetados por humanos y los humanos a veces se equivocan entonces a veces lo que creemos que es un error del modelo es en realidad una etiqueta que estaba mal puesta y nosotros tendríamos que darle vuelta a la etiqueta cambiarla y volver a entrenar entonces si yo analizo los errores del modelo siempre es bueno analizar los errores y también un pequeño subconjunto de los aciertos usualmente los aciertos van a ser más que los errores en este caso los errores se fijan es todo lo que lo que no entra en estos 99% así que son poquitos pero igual es bueno también además de analizar los errores analizar los aciertos un conjunto pequeño pero el caso particular de los errores nos podría dar algunas pistas de qué cosas están mal en el modelo por ejemplo si hay algunas etiquetas que están puestas mal están incorrectas o si hay algún por ejemplo error sistemático tal vez yo veo que todos mis errores tienen algo en común tienen un pixel justo al medio que está súper saltado por decirlo así que tiene un valor muy alto entonces tal vez lo que yo necesito es cortarle cortarle los outliers antes de entrenar mi modelo todo ese tipo de cosas se verían solamente si yo veo los datos que están mal clasificados más que solamente viendo la tabla entonces aquí tengo estoy usando where la función de Numpy para buscar los los ejemplos de test que tienen bueno aquí uno puede cambiar el dígito pero que son 8 pero cuya predicción no es 8 ya entonces que son 8 pero que el modelo dijo que son otra cosa y dibujando los 10 primeros simplemente entonces estos son los los 10 primeros 8 que el modelo dijo que no son 8 y arriba tienen lo que el modelo dijo que era entonces bueno a esto es como como les había comentado un set de dígitos manuscritos entonces la caligrafía de cada persona varía varía mucho o sea eso todos lo sabemos la letra de una persona puede ser completamente distinta a la de otra y y y todos tenemos nuestras particularidades al momento de escribir entonces algunos claramente van a ser un poco más complicados fijan tenemos aquí algunos 8 que que están un poco rotados tenemos aquí un 8 que está un poco rotado aquí hay otro aquí hay otro y aquí hay otro la mayoría de los 8 no van a estar rotados van a ser como este que está acá pero eso me dice que que tal vez yo debería entrenar por ejemplo hacer un esquema de aumentación de datos y rotar levemente los dígitos y eso podría ayudarme a aprender que también hay 8 ya hacerme un poco invariante a pequeñas modificaciones en el ángulo de inclinación del 8 y eso ya eliminaría varios de estos errores hay otros que ya son medios imposibles por ejemplo este que está aquí es un 8 pero el modelo dijo que es un 9 pero si yo lo veo con mismos ojos humanos a mí me cuesta mucho discernir que esto es un 8 o sea la única pista tal vez es que la parte de abajo no es un trazo suave perdón delgado sino que es medio gordito lo mismo que este que está acá este tal vez es más notorio eso sí porque se nota que aquí había un trazo como medio circular un 9 usualmente es un palito parecido el caso este 7 parecido el caso de este 8 incompleto que parece un 2 entonces se fijan aquí automáticamente viendo el resultado podemos podemos darnos cuenta de cosas que podríamos hacer para mejorar por ejemplo el tema de la rotación que yo les comenté ya que podría solucionar algunos de estos casos mejorar algunos de estos casos y por otro lado me entero también como de los problemas entre comillas que tiene el dataset o sea hay algunos dígitos que tal vez yo no debería esperar que el modelo los clasifique bien o no me debería sorprender que no los clasifique bien como este que está aquí incompleto ahora yo podría por ejemplo cortarle pedazos a los dígitos y hacer lo que se llama como un random crop y volver a entrenar y hacerlo más robusto a las oclusiones pero hay que tener cuidado porque si a un 7 le borro el palito de arriba entonces lo voy a convertir en 1 y eso podría terminar confundiendo el modelo lo mismo que para las rotaciones yo no debería ser excesivo con las rotaciones porque puedo convertir un 6 en un 9 ya entonces eso es para el 8 yo podría cuál era el otro el que tenía problemas era el 9 y el 7 entonces vamos a poner el 9 aquí podemos ver ejemplos más clasificados del 9 principalmente 4 y hay uno clasificado como 4 otro como 4 4 algunos 9 que parecen 1 y algunos 9 medio rotados también que parecen otras cosas ese 9 que parece un 5 de verdad parece un 5 ya bueno otra cosa que también podría ser interesante es que como dije la predicción dura el máximo no es todo porque claro yo podría tener podría tener que el máximo de este objeto particular es 4 pero es que que tan grande es comparativamente a los otros eso lo tendríamos esas probabilidades las podríamos ver aplicando en este caso la salida softmax entonces yo estoy sacando aquí un elemento particular de el dataset este debería ser lo podemos modificar pero debería debería ser este este que está clasificado como 5 y yo aplico la función de activación softmax a las activaciones del modelo y lo que voy a dibujar es el resultado entonces aquí tenemos estas son las probabilidades en este caso la etiqueta es 9 pero el modelo da una alta probabilidad de que es 5 y probablemente se lo dejé ahí porque quería mostrarles imagino que esto de acá aquí hay un ejemplo entonces que es este de aquí que está clasificado como 4 pero que el 8 igual aparece pero evidentemente como una segunda opción a ver pero podríamos buscar podríamos buscar uno que esté más confundido ese no ese tampoco ese tampoco ya ese está como un poco más confundido no entiendo eso si porque cree que es un 2 y hay otro este está confundido entre que es un 0 un 3 y un 8 este está confundido entre 2 y 8 bueno y así sucesivamente y podríamos uno podría por ejemplo buscar podríamos calcular de hecho la entropía de estas de estas predicciones y buscar los ejemplos que están más confundidos que confunden más al clasificador y tal vez en base a eso se le arregla que diga que si que para tomar mi decisión yo tengo que tener una cierta una cierta confianza una cierta un cierto umbral mínimo de probabilidad y que si no se cumple entonces mejor no predigo nada ahora en estos casos vemos que la red está bastante confiada de su resultado a pesar de que está malo porque ya está hablando de 70% 70% que es un 5 y en realidad es un 8 ya entonces esta es una cosa las predicciones vimos entonces el análisis macro vimos el análisis de los errores y la visualización de las predicciones ahora lo último que que también podría ser interesante es esto se llama filters comp 1 no se llama comp 1 0 lo último que podría ser interesante revisar solamente a modo de diagnóstico si es que el modelo tal vez está no está entrenándose bien porque esto todo esto visualiza los resultados pero hay otro resultado que es la red en sí misma uno podría visualizar por ejemplo los pesos podría visualizar los pesos y podría visualizar los feature maps ya eso es algo que se mostraba por ejemplo para para la red LENET en la en los videos asíncronos de la semana pasada entonces aquí estoy mostrando los los filtros de 5x5 que aprendió la primera capa y luego yo podría tomar estos filtros pasarles por la por la imagen ya y ver qué es lo que activa en la imagen para entender qué es lo que está buscando por ejemplo está buscando si yo quiero clasificar un 7 qué es lo que busca busca la esquinita de los dos trazos si está buscando el 8 busca que hayan dos circunferencias siempre y tal vez por eso estos que tienen no solamente una circunferencia van a quedar clasificados mal ese tipo de diagnóstico se puede hacer si yo tomo los filtros y los ocupo para hacer las convoluciones y para visualizar los mapas de características y eso con eso termina este cuadernillo voy a detener compartir pantalla y voy a detener que no se puede hacer que no se puede hacer